La naturaleza y el hombre tienen un eslabón que los une. Es la pasión detrás de todos los involucrados con el cuidado de la vida silvestre a nivel global. Los héroes sin capa. Eso es Alpsa. Somos comunidad, ya que solo trabajando unidos es que las metas se cumplen. Somos 3.600 colaboradores que ponen sus conocimientos a disposición de una causa viva para ser un ejemplo a lo largo de la región y el mundo. Brindando esperanza, protección y atención a más de 20.000 animales que están bajo nuestro cuidado en cada una de nuestras instituciones. Es por esto que nuestro proceso de acreditación contempla los más altos estándares de bienestar animal, seguridad, sustentabilidad y educación para la conservación, entre muchos otros. Tenemos un fuerte compromiso con la conservación de la biodiversidad latinoamericana, una de las más grandes y ricas del planeta, pues tiene el 40% de las especies del mundo. Anualmente, los miembros de Alpsa rescatan más de 5.000 animales y atienden más de 2.400 individuos que han sido víctimas del tráfico de fauna. Tenemos un proceso de certificación de proyectos de conservación que busca eficiencia y calidad en la protección de la fauna para avanzar con paso firme, honrando a nuestros 17 millones de visitantes al año que dan alas a nuestros sueños. La naturaleza y la humanidad tienen una comunidad que los une y tú puedes ser parte de ella.